¡Muy buenas! Pues bienvenidos a un vídeo muy cortito de la Escuela de Monserio Online. Una curiosidad, simplemente. Y es que mira, de este hibisco de hoja compuesta, que es por supuesto de la dama y señora del cortijo, mira que bonito. Pues yo cuando el árbol era jovencito, era un plantoncito, le puse un tubo de PVC abajo para que los perros no lo mordieran. Porque los perros eran cachorros también, jugaban con todo y bueno. Y entonces hoy le hemos quitado el tubo de PVC porque ya estaba estrangulando el tronco, por supuesto. Esto no se fusiona, os lo digo ya, simplemente se ven los troncos así muy pegados. Pero mirad la cantidad de raíces que han salido a modo de acodo natural, sin echarle sustrato, sin echarle hormona, simplemente teniéndolo recogido con un tubo de PVC que le mantiene la temperatura, lo tiene a oscura y mi mujer también lo riega por dentro del tubo de PVC. Así que es un sitio que se ha mantenido con humedad, con oscuridad y con temperatura. Y mirad cómo han proliferado las raíces, lo que quiere decir que no hace falta que le hagamos la incisión. Ojo, eso lo hacemos siempre para acelerar el proceso. No hace falta que le hagamos la incisión, no hace falta que le aplicamos hormonas enraizantes, prácticamente no hace falta nada más que, pues bueno, pues unas condiciones idóneas para que emitan raíces. Muchas veces me habéis preguntado en vídeo si los uníperos acodan bien. Los uníperos no solo acodan bien, sino que cuando los enrafiamos y los tenemos un año o dos años con rafia, cuando sacamos la rafia, cuando la quitamos, que mantiene mucha humedad, pasa exactamente esto. Que echan muchas raíces por donde lo hemos enrafiado, porque es un punto donde se mantiene la humedad y se mantiene la oscuridad, que hace que sea en la condición idónea para que se dé a cabo el acodo. Si habéis visto el artículo que tengo puesto en la biblioteca digital del hombre y el olmo, hablo de la parte técnica del acodo aéreo, donde se habla de las células de raíz, de las células de rama, de los cloroplastos, todo eso es muy interesante y si sabéis cómo funciona, tendréis la clave siempre para hacer vuestros propios acodos bajo vuestro propio criterio. Así que a estudiar mucho y a entrar mucho en la página web, que tiene muchísimo contenido muy válido, que está ahí para vosotros y por vosotros. Si os ha gustado este breve vídeo, que es súper interesante, yo creo que es interesantérrimo, podéis suscribiros, podéis darle a like, seguirme en las redes sociales, recordad que subo vídeos todos los días y seguirme en las redes sociales en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, donde no voy a subir una foto de este árbol porque tengo prisa. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!